Ser o no ser, he allí el dilema, ¿qué es mejor para el alma? Sufrir insultos de fortuna, golpes, tardos, o levantarse en armas contra el océano del mal y oponerse a él y que así cesen, morir, dormir, nada más. Y decir así que con un sueño damos fin a las llagas del corazón y a todos los males, herencia de la carne y decir, ven consumación, yo te deseo, morir, dormir, dormir, soñar acaso, qué difícil, pues en el sueño de la muerte, qué sueños overventan, cuando despojados de ataduras mortales, encontremos la paz, he ahí la razón por la que tan longeva lleva a ser la desgracia, pues ¿quién podrá soportar las azotes y las burlas del mundo, la injusticia del tirano, la afrenta del soberbio, la angustia del amor despreciado, la espera del juicio, la arrogancia del poderoso y la humillación que la virtud recibe de quien es indigno, cuando uno mismo tiene a su alcance el descanso en el filo desnudo del puñal? ¿Quién puede soportar tanto, gemir tanto, llevar de la vida una carga tan pesada? Nadie si no fuera por ese algo tras la muerte, ese país por descubrir de cuyos confines ningún viajero retorna, que confunde la voluntad haciéndonos pacientes ante el infortunio, antes que volar hacia un mal desconocido. La conciencia sí hace a todos cobardes, y así el natural color de la resolución. Se desvanece de tuenes sombras del pensamiento, y así empresas de importancia y de gran valia llegan a torcer su rumbo, a considerarse, para nunca volver a merecer el nombre de la acción. ¡Gracias! ¡Gracias!